Magallanes, audaz navegante, sueña con lo imposible. Un visionario, Fernando de Magallanes, desafió las creencias de la época y concibió un viaje hacia el oeste para llegar al este. Inicia su viaje en 1519, buscando especias y gloria. Su objetivo era encontrar una nueva ruta hacia las Molucas, las Islas de las Especias, navegando hacia el oeste, un camino nunca antes probado. Navega hacia el oeste, descubre el paso al Mar del Sur, logra lo inimaginable, descubre un paso entre los continentes americano y Antártico, ahora conocido como el Estrecho de Magallanes. La tripulación sufre, el océano es implacable. Enfrentaron innumerables desafíos en el viaje, desde revueltas de la tripulación hasta el hambre y la enfermedad. Magallanes muere, el Cano retoma el mando. En las Filipinas, Magallanes muere en combate. Juan Sebastián el Cano toma el mando y decide continuar la expedición. En 1522, la nave Victoria completa la hazaña. A pesar de las adversidades, la nave Victoria, bajo el mando de El Cano, logra regresar a España, completando así la primera circunnavegación del mundo.